Oye, te esperamos aquí, te esperamos, te esperamos aquí, ¿eh, Enrique? A ver si me, a ver si me dejaban llegar yo a los paridos que acababan, pues en el sur y... Venga, amigo, un abrazo. ¡Suscríbete a todos! ¡Adiós, adiós, adiós! Enrique Madriña, amigo mío. ¡Qué grande! Sí, le paso la meta. ¡Es buenísimo!